Me muera, creo que en mi cajón Se abrió detallando como mi corazón Yo soy campanero, lo sigo a todos lados Siente de la cabeza, siempre descontrolado A vos que trataré, no podés perder La niña me chica, se le queda la suerte Se abrió detallando como mi pasión Violeta te pido que salga campeón Me muera, creo que en mi cajón Se abrió detallando como mi corazón Yo soy campanero, lo sigo a todos lados Siente de la cabeza, siempre descontrolado A vos que trataré, no podés perder La niña me chica, se le queda la suerte Se abrió detallando como mi pasión A vos que trataré, no podés perder La niña me chica, se le queda la suerte Yo soy campanero, lo sigo a todos lados Se abrió detallando como mi corazón Siente de la cabeza, siempre descontrolado A vos que trataré, no podés perder